El medio de noticias de Mirror ha publicado el macabro hallazgo de una especie de porcino bastante espeluznante que está recorriendo el mundo, lee también, viral. Gato arruina entrevista de televisión a politólogo, video, las imágenes no tardaron en compartirse en las redes sociales y ahora todos se preguntan cómo es que nació un cerdo mutante con cara humana. Lee también, increíble, papá amamanta a su hija recién nacida. El video fue grabado el pasado 28 de junio y según The Mirror, el animal nació en la ciudad china de Jiangmen, que se ubica en la provincia sureña de Cantón. De acuerdo con el testimonio de varios vecinos, el inusual cerdo, humano, solo pudo sobrevivir dos días, en esta nota, viral cerdo mutante cara humana china.